Bueno y como ya es tradición luego del Día de Acción de Gracias, llegan las ventas del madrugador. Oiga, y al parecer el evento este año fue uno que atrajo más público que el año anterior. Y según Daco, fue mucho más organizado. Normando Valentín nos amplía. En horas tempranas de la madrugada, el ambiente comenzó así, en los principales centros comerciales y tiendas de descuento. No me esperé mañana por la mañana, por si acaso no le llevo por la cámara. Pero a medida que avanzaba el reloj y se acercaba a las 5 de la mañana, el ambiente había cambiado drásticamente. Es la escena que anualmente repetimos. Cientos de personas duermen en las afueras de principales tiendas de descuento para buscar algún especial que le economice algún dinerito en el inicio de la temporada navideña. Es una mañana extraordinaria en el día de hoy. Casi el doble de tráfico de comparación que el año pasado. Cerca de 60 inspectores del Daco se movieron por toda la isla para evaluar lo que se anunciaba y si correspondía a la realidad. Este año entiendo que el comercio se ha preparado mucho mejor, especialmente en los artículos electrónicos. La oferta me parece que ha sido bastante razonable y de acuerdo con los choppers. Ya en horas cercanas al mediodía, cerca de 150 establecimientos habían sido evaluados por el Departamento de Asuntos del Consumidor y se habían emitido cerca de 84 multas. Es una cantidad, ¿verdad?, razonable. Quisiéramos que no se hubiera pedido ninguno, pero en algunos sitios los artículos se han acabado y si cuando nosotros llegamos se han acabado, hay que darle boleto. Las multas por cada una de las infracciones podría ascender a 10 mil dólares. Este es el caso de Toys R Us, que fue reincidente al limitar la cantidad de algunos artículos en especial y por no tener en góndola 11 productos anunciados con descuentos. Pero no en pese a esto, el ambiente festivo reinaba en los comercios. De igual forma, la policía de Puerto Rico aprovechó la ocasión para repartir material de orientación de esta época. Campaña de ni una mala más al aire. Vamos a evitar una desgracia con Navidades. Y sin lugar a dudas, el rey de este día de la venta del madrugador lo fueron los televisores LCD y plasma. De igual forma, las computadoras. Nada, inició la Navidad. Así que, ¡jojojo! Felicidades, Armando Valentín, Noticentro.